Mi nombre es Cristian, yo simplemente voy a ser una especie de interconjunctor, acá los invitados son estos, Gustavo Sala y Diego Juárez, el bar de esquina, para quienes no los conocen, no sé si, todos los conocen que son humoristas, Diego y Gustavo trabajan, Diego y Gustavo en página 12, y Diego de la Nación, y además de muchas cosas en Barcelona, e Iván me estaba preguntándole dónde explicaba, bueno, tiene otro circuito de publicación que también es interesante, porque bueno, vamos a tener tres perfiles como muy diferentes, de tres humoristas gráficos, y bueno, simplemente mi papel acá es el interlocutor, va a estar funcionando, pasando un video con imágenes de los tres, que seguramente se va a volver a repetir, lo repetir, lo repetir, porque no me dio para hacer un video de una hora, que se repite en cada rato. ¿Nos esperamos mucho por qué? A mí una vez, la primera fuente web una imagen crítica lo parecía si usa la micrófama va a ser mejor para... ¿En ese sentido? ¿En ese sentidouerdo sí? Bueno, simplemente entonces, quizás primero antes les waveformis que se presenten, un poco ustedes user Doncai. ¿Apancamos? Yo tengo un par de preguntas, pero son disparadores. Obviamente quien quiera preguntar, levanta la mano y pregunta. ¿No disparen por la espalda? Bien. Adelante. Soy Juan Ritkin y hago dibujos que tienen ideas. Creo que, no sé si en el caso de los tres, pero por una deformación profesional quizás y laboral, a uno, o por lo menos a mí, me cuesta dibujar por dibujar sin estar cortando algo y sin partir de una idea. ¿Eso lo decís como Iván Ritkin o...? Como Iván Ritkin. Bueno, paso a mí, compañeros, el micrófono. Bienvenidos a la facultad de Frío, son fieles. Bueno, entonces yo quiero decir que soy Gustavo Gonzaga y que me encanta dibujar sin tener ninguna idea y hago unas cosas medio raras y va saliendo toda una cosa medio extraña y por ahí aparece alguna idea, pero no me gusta la narración tradicional, o por lo menos no me satisface plenamente. Entonces, voy a ir tratando de encontrar alguna u otra forma de contar que no es la forma tradicional, que me agobia, me aburre, me cansa y es mucho trabajo. Bueno, yo no soy Diego Vález, yo no soy casado, no trabajo ni a 12, ni en Barcelona, ni en La Nación. No soy austereo, no tomo mucho café, no jugo mucho. No sé qué más puedo decir. Son gente que admiro, la verdad que los sigo de pibe, de cemento más o menos. A Diego, a Villique, en Villique, en Villique video hace muchos años. A Gustavo, en Página 12 y en No, también hace muchos años. La llevo mucho con los dos. Yo dije, nada, soy humorista gráfico porque reciben terminaciones con los dibujos. Y yo no, está todo bien. No sé si... No sé si es un humorista gráfico. ¡Qué asco! No sé, tampoco soy pobre, pero... Nada, ya, hago historietas, hago dibujos. Creo que algo de humor tiene, pero no sé si me considero humorista gráfico. Hiciste chistes para un petiso guiones para el Diario La Nación, yo me acuerdo. Sí, sí, y recibí a la reumeración por eso. Ah, porque el Ghostbusters desaparece. Sí, sí, todavía tengo los cuadernos con muchos, muchos, muchos chistes rechazados. Algunos que salieron, pero sufrimos los dos. No, rechazados, pero dos. Y sí, sí. Ah, me gusta sufrir. Me gusta sufrir, entonces. Pero lo pasamos bien. Y ahí están los cuadernos con su... Con el humor gráfico de Iván Reckin, en algún momento va a tener que salir ese libro. Vamos a tener que hacer el libro que se esconde. El humor gráfico de Iván Reckin. Bueno, es una nueva tendencia de la estudiante mundial, evitar cuadernos. Ya eso de la sintonieta, recién hablábamos con la amiga Judith, ya es de pasapara. Importa ver la cocina del dibujante, el tachor, el apunte, más que lo que cuenta profesionalmente. Que muchas veces es más interesante. Bueno, ahora voy a tratar de responder. Esta pregunta se llama ¿Cómo funciona el humor? Y me gustaría preguntar si el humor funciona, si tiene que funcionar, si hay un efecto, si eso importa, si no importa. Este... ¿Qué pasa ahí con eso, no? Si, si, eso... No, en primer lugar, tiene que pensar en la cuestión de la risa, ¿no? El humor tiene que hacer de ahí. Pero en el caso de Iván, eso parecería no ser un motor, ¿no? Simplemente ahí dejo la inquietud. Iván, ¿cómo funciona el humor? ¿Por contando? Porque yo no te olvides. Medio que documentándome para esto, estuve pensando a ver qué es el humor. Y creo que el humor es como un filtro, una percepción de la realidad. Es una forma de ver las cosas. Tengo que buscar las anotaciones más parecidas. Ah, no valía, Clara Pum, ¿te crees? A veces también puede ser humor por falta de empatía al otro. Y es como una forma de decir, bueno, yo soy diferente a eso, ¿no? He hecho chistes que no estoy orgulloso ahora en contra del feminismo y de cosas así. Y... Y nada, ahora cambié, ¿no? No, se fueron todos. Gustavo Cordero de la espierta. Sí, se pudo fuerte. Pero no sé si el humor tiene una función, o sea, si Iván tiene una función, o sea, ¿para qué vivimos, supongo, no? Y todas esas cosas. Vivir eso no cuesta vida, yo lo digo a ver, ¿verdad? Sí, horrible. No por dentro. Sí, el humor, el humorista gráfico, o el humor gráfico como un oficio, como todos los oficios, es una perversión, porque uno todos los días tiene que hacer reír, o intentar hacer reír, en un espacio determinado, lo cual es totalmente antinatural, digamos, eso no, 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 las cosas no son así. Entonces, pero bueno, no es la única perversión del arte, el arte está lleno de perversiones, digamos. El tipo que hace todos los días el mismo estilo, y el tipo que hace todos los días la escultura, o el que hace todos los días X, una, un cual cosa, también es un tipo de perversión, digamos. O sea, no hay una naturalidad en el arte. Entonces, sí, hay que hacer reír todos los días, y en general, el tipo uno trata de hacer reír por lo que le hace reír a uno, digamos. Por lo menos cuando sale bien es eso, digamos. Pero después, cuando uno sale bien es un oficio en el que uno trata de que eso que hizo parezca un chiste. Muchas veces es eso, digamos. Yo creo que Iván lo puede entender bien como director, es cuando vos ves un chiste y te das cuenta que está la fórmula nomás, que realmente no hay un chiste detrás. Así que, sí, Iván hablaba de la empatía. La empatía, en realidad, para que haya humor tiene que haber un grado de no empatía, digamos. Porque siempre se dice esa frase de que humor es, la comedia es distancia más tiempo, una cosa así. No como que algo que pasó hace mucho tiempo, uno se puede reír de eso porque pasó hace mucho tiempo, y ya no tenés esa conexión tan cercana. En realidad, yo creo que es distancia emocional, solo distancia emocional. La misma distancia emocional que jugás por la calle, que es un tipo tirado y se ve caminando comiendo tu mente. Crozante, digamos. Esa distancia emocional es la que hace falta para el humor. Cuando se pierde esa distancia emocional, pasa lo que le pasó a él otra vez, lo que ya conocemos, digamos, pasa que el otro se ofrece o se ha ofendido porque le choca eso que en realidad es un poco ego. Pero, digamos, pierde esa distancia emocional o simula la presa de esa distancia emocional, entonces genera otra cosa. Yo creo que uno toma decisiones, o por lo menos yo mismo después de haber pasado mucho tiempo haciendo libros, revistas o trabajando en medios, y teniendo que, como decía Diego, producir y estar generando materia todo el tiempo, me parece que uno cada vez sabe menos. Esto de cómo funciona el humor, no lo sé, pero uno quizá tenga recursos instalados no conscientes. Uno podría decir, creo, lo sé lo que me dan a mis colegas, si hay que hacer reír, si un chiste o una estirita es mejor que otra, si hace reír más que otra. Porque a veces también puede ser una idea más potente y menos graciosa en términos de causar risa. A esa es la decisión. Porque le puso una punta idea, ¿no? Yo creo que en mi caso el dibujo termina complementando la idea, ¿no? Que también es otra cuestión, ya más en lo gráfico. ¿Cuánta información meter en un dibujo? Uno siempre está trabajando en espacios acotados, una viñeta, una tira. Y a veces dibujar mucho termina como por disfrutar la comunicación. Pero bueno, se supone que uno puede decir que el humor es hacer reír. No sé qué opinarán. Si es así o no es así, o no es necesario vender así. Capaz que el humor... Sí, no sé si es para eso. Si te he hecho destapar el mirador con un chiste, no puedo ver. No puedo preguntar. Esperá, mamá. No, sí, para mí la premisa fundamental es tratar de hacer reír. Porque ya por los mismos medicantes, por eso el laburo es lo que consiste en eso. Básicamente. Sí, el dibujo completa mucho, por eso es humor gráfico y no es humor. Si yo puedo contar un chiste por la radio... A ver qué opinas vos, Gustavo Jesús. No, ahí te quería ver. No estás en la voz. Si uno puede contar un chiste por la radio, ¿para qué lo dibujás? Mirá, esa te lo escuché muchas veces. Es si no estás de acuerdo, pero también es llegando a estar no necesariamente de acuerdo. Porque Diego dice lo que dijo recién, justamente eso, que es decir, un chiste dibujado. Podría contarse sin estar dibujado, sería el pedo dibujarlo. Ahora. Pero aún que ese chiste pase, por ejemplo, lo de Rudy, pase el pásenado. Y yo todo el tiempo estaba hablando, ¿no? Y eso lo podrías hacer con vos eso. Digamos, podría funcionar igual, dicho por radio o leído por radio. Pero ahora, vos estás viendo el dibujo, lo recibís de otra manera, de una manera visual. Entonces ya creo que no es lo mismo porque, no sé, aterro de imagen creo que la completa de otra manera. No sé, Iván, cerrar la idea, por favor. A mí no sé si me gusta pensar las cosas en el concepto de qué me sirvo, a qué sirvo. Es como, no sé, analizarlo en microscopio a las cosas que por esta uno que sea invisto, o no poner las categorías, a ver si es humor o no. El enemigo de la teoría. No sé, me pregunto para qué sirvo, el post-arribe, o sea, es, no sé, el humor. ¿Qué carajo ves, no sé, el abuso, sale? Ah, pero para, mirá, hablando de lo que digo, muchos chistes de Maitena, ¿qué eran estos? Dos personas hablando o una persona hablando. Pero el dibujo completaba y aportaba información relevante. Una posesión de una mano, un peinado, un tipo de rostro y no otro. Digo, a veces también el dibujo da información, no solamente en el texto, ¿no? Por supuesto, totalmente, justamente. Por eso es humor gráfico y por eso Maitena dibujaría. Sí, mirá, esto es así. No, 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 esto es así. Vos lees un libro, un libro sin dibujitos, un libro con letritas. La Biblia, por ejemplo. Con libres. Y después la escuchás contando por la radio con una persona. Obviamente que es distinto. Porque en uno hay un espacio íntimo que funciona de una manera, que es de ver y recibirlo. Y en el otro hay un espacio no íntimo que es escuchando desde afuera, que funciona de otra forma. Entonces eso funciona incluso hasta en el no dibujo. Eso es lo que vos marcabas antes, ¿entiendes? De todas maneras, creo que sí. Si uno dibuja es para que el dibujo tenga algún valor. Quizás es como decir, bueno, nada tiene un valor. Pero bueno, ¿qué estamos? ¿Qué crees que le hago? O sea, no, está en realidad, nada tiene ningún valor. No obstante, no me pego el tío. Si no miento, no hay cómo seguir. Es como el libro de Hoblebeck. Si no miento, no podés seguir. Si todo es una mierda, pegás el tío y no escribás el libro. Y si escribís el libro, en alguna parte de todo eso me estás mintiendo para que la cosa siga. Igual es un poco esta cosa de que si el chiste gráfico lo hacemos en voces, no sé si aparece también, estoy muy de acuerdo, pero son esas cosas como que, ¿cómo reemplazás una experiencia? Tipo, había un chabón que estaba en contra del aborto, un diputado que decía que tenía un hijo Down, ¿qué hubiese pasado si se hubiese aceptado el aborto antes? ¿Qué hubiese tenido ese hijo y compartió las experiencias? Y es como que no sabemos, es imposible ver esa otra realidad y ver esas cosas que experimentaste. Tipo, por ahí tenías otro hijo y no era Down, por ahí vivías cosas menos felices, más, igual. Es imposible saber las cosas, cómo se pueden dar de otra manera. Me llamó mucha atención porque de los tres yo diría que de ninguno podría yo leer sus obras y decir que esto se puede separar el dibujo y la letra, digamos, en ninguno de los tres casos. Y si bien son tres estilos completamente diferentes, digo, me llamó la atención a lo que yo admití deliberadamente desde el curso de la charla, que es esta cuestión que aburre un poquito de los límites, de los modos, de los siluones. Por eso yo lo admití, de hecho, era en el inicio de sacar, pero apareció como una especie de angustia. Yo tengo un poco de algo para decir al respecto. Es una pregunta para Gustavo Sález. Gustavo, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el otro día se cortó un bizcochuelo de Jesús y se comió una torta de bizcochuelo de Jesús. El pito de Jesús. No sé qué parte de Jesús ponés, pero ¿qué hacemos? Digamos, ¿cómo, cómo, 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 digamos, en qué lugar pone al humor que es, digamos, que busca provocar cuando es el ministro de Cultura el que se come el bizcochuelo? ¿Se entiende? Te cagas los tipos porque te la... Bueno, es lo que me parece, no sé si tiene que ver un poco con lo que decís, pero esta cosa de el humor político que a veces termina beneficiando al político al que se supone que el humor querría atacar. Digo, probablemente muchos humoristas queriendo pegarte a Trump no son otra cosa que favorecerlo y hacer lo más divertido, ¿no? No sé, por ejemplo, tifos oscuros como Feynman o como... A veces se convierten en personajes simpáticos de la tele y eso no hace otra cosa que convertirlo justamente en mascotas televisivas y accesibles para el gran público, ¿no? Como cuando ponen, por ejemplo, esto, cuando bajé en el chiste de el colorado de Alí Caligate en un videojuego... Bueno, se supone que el humor tiene que estar en contra de lo institucional, ¿no? Volviendo un poco a lo del ministro de Cultura y demás que no, no, no... Me escuché medio por aquí, no sé, y si ya entiendo, te va... Pero me parece que no debería juntarse. El humor, la verdad es que, como nos gusta entenderlo, es contracultural o en oposición a lo institucional. Y bueno, esa es la pregunta. Si lo institucional es comerse el bizcochuelo de Jesús, lo contracultural se le hace como cristiano. Ya me perdí. Para vos, que es el ministro de Cultura. Se burla de Jesús, digamos, vos, como contracultural, lo que tiene que hacer es hacer humor cristiano. ¿Se entienden? No hace humor del mismo que hace... Esa es la constitución. Esta cuestión me parece barata, en un momento, en un contexto político, donde casi, a ver, quizás no me incide, pero quizás es un poco más fácil hacer humor político en este momento respecto de, por ejemplo, el... No, es más difícil porque los chistes los hacen pichetes y carriero. Pero es más fácil estar en contra, ¿o no? ¿O no? Yo a mí me pasó... Ah, es muy fácil. ¿Qué pasó con humor? Claro, pero... ¿Qué pasa con el contexto anterior, digo? A mí me pasó encontrarme en Córdoba, en el año 2014, con un ejemplo extrañísimo de un estandapero que era kirchnerista. O sea, estaba a favor de él, ¿no? Estaba en contra de el gobierno político de la ciudad de Córdoba, pero estaba a favor de él. O sea, era un humorista estandapero, político, pero a favor de él. O sea, de esto que están comentando ustedes, ¿no? O sea, yo no sé si esto, quizás ustedes de nosotros, yo creo que las tres se meten con... Ustedes son un poco más profundas, exceden la política partidaria, pero que quizás, yo siento que pasó, digamos, en la sección anterior, que había como cierta incomodidad, como si uno criticando se pusiera en lugar de un enemigo. ¿La palabra diga? Por la puta, la clase como la boda. La gente está esperando la declaración fuerte. Política, por permitir. Yo la verdad es que estoy opuesto al cuñado de Matri. Pero más o menos. Pero más o menos. Tenés cara de garra. El suelter, el pelo, todo. Sí, qué sé yo. O sea, como decía un poco de alguien acá, que decía también Carlos Ramírez, que a Menem, el amor, no había que hacerle chistes. Había que matar, había que darle un tiro. No dijo eso, pero bueno, no había que hacerle eso. Ridiculizarnos así, como decía también Gustavo Cotrán, los humoristas. A veces, qué sé yo, es una medida que hace falta algo más. Bueno, es como lo que hacen, o sea, muchos son bonitas. Hacer los chistes contra el clínica porque compraba carteras de luis, es una pelotudez. Digamos, es como hacer chistes porque el cambio es gorda, porque come, eso es una pelotudez. No es gracioso y creo que estás haciendo un favor de los casos que estás haciendo porque no te están metiendo con la jubilidad de la persona. ¿Qué es lo que hacen? Se supone que uno siempre debería, si quisiera, hacer humor contra el poder, debería ser contra el poder real. Eso ya lo dije, ya se habló, y entonces, bueno, es un poco eso, hacer humor contra el poder real, que no sería Cristina, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo sabemos. De todas maneras, ese no es el objetivo del humor necesariamente, el humor se burla del amo y el esclavo, de los dos, no solo del amo. No es la justicia del humor, el humor es el humor. Entonces, lo que siento es que estos tipos suben la bala y es muy difícil estar a la altura porque simplemente no le entra ninguna bala, digamos. Yo en el diario tengo la, en ese sentido, en el sentido de, de, de lo fácil que me lo hacen en el diario de la nación, de tener, este, un grado de, digamos, un contexto tan gorila que me, este, obliga a, este, ser, eh, sutil, buscarme la agua y tratar de, viste, no puedo ir, si es más, lo mismo que no pareció a la, entonces, tengo que hacerlo de otra manera, eso me lo enriquece a veces el humor, viste, me obliga a dar una vuelta, obviamente, con esos límites, pero el humor, porque el humor, todo lo tiene, digamos, que el humor no tiene, todo lo tiene, y además el humor tiene algo, digamos, que yo pienso en la altura aquella de Gustavo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, este, ¿cuál es el, cuál es la moral de Gustavo en ese chico? Ante Geminina, y siempre hay una moral, porque el humor, porque el humor, normalmente, una de las morales de Gustavo sea la anti-hipocresía, digamos, eso es una, eso es un valor moral, digamos, este, positivo, ¿eh? Entonces el humor también tiene eso, tiene valores positivos, que, no es, el pán, o no sé, es otra cosa, es otra manera, se apoya en algunos lados, hay una cosa media complicada, que cuando se puede enojar a alguien que no es el que vos querés que se enoje, ¿no? Vos tenés entidad de personas que podrían ser tu lado oscuro, tu enemigo, que vos festejás que se enoje, ¿no? Pero a veces que vos, alguien que se enoje te pone mal porque no es la idea, está algo mal interpretado, ¿no? Hace poco ves una tira donde había un músico cantando un tema de fineta que era Todas las hojas son del viento, ¿no? Y vino una hoja, dice, pará, todas las hojas, no, ¿cómo era que se pará? No, una hoja, dice, no, no somos del viento, no somos, ni nada, porque el viento protege en el patriarcado, viva el feminista, ¿sí qué? Y el chiste terminaba con la hoja feminista, ¿no? Entonces, si los vuestros partan, miren, las feministas, me dicen, no, te van a prender fuego, pero, me estoy muy hablando de la, o me parecería que te están burlando de la lucha, no, no va por ahí, es una pavada, es un juego de palabras con un, es un persona que es una hoja absurdo, no, al final, bueno, es ahí lo que hablaba de las decisiones, o sea, lo que menos quiero, porque yo estoy de la misma vereda, entonces sería una cosa que no me hubiera hecho feliz si hubiera pasado, aunque tampoco uno puede estar todo el tiempo preocupándose a quién puede obtener, al final, me ha sido un careta porque también, cuando se te ve la idea inicial pero el chiste terminó saliendo, encima era para página 12, que el tipo canta todas las sombras son del viento, viene la hoja, le dice, no, no somos, no sé qué, y termina cantando algunas sombras son del viento, y la hoja se pone a la idea que viene, como que, o sea, es menos efectivo el remate, pero, por ejemplo, es un que tenga un remate, obviamente, el lupurito es un lagón, entonces, empezamos por ahí, y todo, nada es absoluto, entonces, como no existen los absolutos, el gran problema de toda, de toda, actitud ante la vida que pretenda ser absoluta es que siempre va a entrar el humor y va a romper la pelota, siempre va a romper la pelota, podés tener credencia, yo estoy a favor del aborto legal, y todo, y todo lo que es chiste que se concura tiene un trasfondo anti-abortista, digamos, ¿entendés? ¿por qué? porque, bueno, porque el humor también es, digamos, se mete donde no se tiene que meter, si el humor, otra de las, de las acepciones es, la de Fontana Rosa, es poner algo en el lugar que no va, entonces, siempre, digamos, vos vas a buscar lo que está mal, lo que no coincide, lo que no, ¿entendés? lo que no cuadra. No, también hay algo que decir que el humor es una forma de percibir la realidad, y por ahí me gusta identificar un poco con la gente por ahí que tiene, o sea, problemas mentales o que está drogada, entonces, hay un link, hay entre esas cosas, como que, se percibe la realidad de otra manera, ¿viste? Sí, sí. Interesante. Sí, sí. El humor como el estúpido de la clase, como el estúpido del barrio, como el tarado del pueblo. Claro, sí, eso es lindo. Sí, aguante. Bueno, y todas esas cosas que nos gustan en común, tienen un poco esa cualidad de ese encuentro que es tipo, como puede ser un lugar. La raza, sí, el bar de Bowie tiene el humor y está comiendo chapas, etc. también. Los chistes de Bowie no me han ocurrido. Yo le quería coger una frase tremenda, ¿no? detrás desde algún valor positivo del que carece de eso a lo que estás criticando, digamos, ¿entiendes? Sí. Entonces, no desacralizás todo. ¿sí? Claro, el humor no desacraliza todo. Siempre detrás de cualquier humor hay algún componente de valor positivo, digamos. La palabra es que no es un valor de sí siempre. Sí, qué sé yo. Por ejemplo, en esto, es decir, bueno, no te creas tan inteligente, digamos, también es un valor positivo. Poner mal humor en el lugar del estúpido, del homogólico, del tarado, también, detrás de eso hay una visión positiva. Si no, no lo haría. Probablemente no lo haría. No te creas comprar la palabra porque como insulto, que ya quedó. En este recorque se decía. Perdóname. No, no, que, es cierto, diciendo, perdón, por una cuestión de, me parece que, a ver, una de las cuestiones muy fuertes, esta acción nació en un libro de Gustavo, que es tumor gráfico, ¿no? Y la cuestión está de hacer un meta humor. Y cuando, inmediatamente que, voy a decir una pedatería, no, en el momento que leí el libro de Gustavo, me apareció, me aparece una frase que dicen que dijo Wittgenstein, no sé si lo dijo Wittgenstein, que dicen que dijo Wittgenstein que se podía escribir un libro serio de filosofía a partir de un montón de chistes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese libro es el libro de Gustavo, un libro que hace teoría del humor desde el humor, pero cuando uno lo lee, lo lee, en algún momento esa teoría se escapa y aparece la no seriedad como, o sea, es como que yo creo que, me pasa también con tu obra de Iván, que en algún punto se escapa de todo, ¿no? Entonces, que no hay ningún lugar positivo donde pararse que, lo que a mí me parece que en todo caso la positividad está ahí, digamos, porque... Si me casas, sería libertad en ese caso. Claro, exacto. Yo creo que una de las cosas que sí necesitamos siempre es la referencia, ¿no? Porque uno hace chistes con cosas de la cultura y a veces si vos haces algo que alguien no entiende desde el lugar donde partís, seguramente ese chiste no funcione, ¿no? A veces uno queda la perspectiva de, o sea, ya es un chiste para el chico se habla de Pinocho y ponía el chico chiquito que no sabe quién es Pinocho entonces, no sé, pero no funcionaría el chiste con Pinocho. Sí, sí. A mí me interesa el humor pero también me interesa como generar y las cosas también que generan una incomodidad, qué sé yo, Eric Andre o Andy Kaufman que hacían una especie de humor que uno no entendía si era chiste o no y que te quedas ahí pensando y creo que te hace reestructurarte y plantearte cosas así que eso mueve. Sí, por eso respecto de lo de cómo funciona, ¿no? Le digo, Matías dice probablemente un ornero no fue a la facultad de arquitectura pero sabe hacer el nido, digamos. Muchas veces, no sé, Esteban es un tipo poder, es un tipo que tiene mucho conocimiento de la teoría y palabras para explicar y todo lo demás y yo la verdad que no, yo cada chiste que empiezo no tengo ni, no tengo como fórmulas o nombres, ¿viste que los jumping son de muy buenos nombres a las cosas? El eslástico, el eslástico es esto, tal cosa es este tipo de humor, todo está catalogado con nombres de... Yo no me sé ninguno de ellos, ¿entendés? Entonces, ¿no te hace parte? No, probablemente, digamos, uno en ese caso peca de hacer cosas que ya se hicieron o de creer que está inventando la pólvora, pero por el otro lado te da cierto grado de esa especie de caldo inconsciente, digamos, no han nombrado de que te da ciertos juegos de riqueza, de que uno no sabe, mi abuelo no sabe lo también. Yo tenía un humorista español que decía una frase que me pegó y me puso un poco mal y me dio en la cabeza que dice la gente que hace chistes con juegos de palabras no tiene humor. ¡Umm! Nada más. Esto de por ahí que decía vos, Diego, ¿por qué decías eso también? No sabía. Pero que ya era bueno. Mira, ya es comenzando. Esto que decía Diego y de cuándo le nombran las cosas puede ser bueno pero también puede ser mal o sea, como que a mí lo pienso como en la academicista de dibujo, tal vez si vamos a una academia que enseñan como tales cosas porque se han hecho dibujando en la estructura y como que por decir la soltura como que no sé, también le puedo imaginar otras áreas digamos de la vida de estructurarse y ponerle esas cosas. Es un cagón y piensa eso es como no ir a la escuela porque me va a quitar lo que tengo que es la ignorancia digamos que sé pero si la realidad es que por ahí uno lo hago para aprender y el mago para conocer todo eso y simplemente es lo que es entonces no sabes cómo funciona no sabes cómo funciona lo vas encontrando todos los días a mí sí es sorpresivo cuando funciona porque no porque es un laburo que empieza de cero hoy y de cero mañana y de cero pasado y de cero y así siempre digamos eso es bastante frustrante lo que dice Diego uno hace años no sé en mi caso hace como 20 años trabajando para la revista y para que todo el tiempo y a veces hay que hacer la pila y digo ¿qué carajo hago? no se me ocurre nada como ese que tenga todavía este problema de que no o sea te borra algo y te parece una boludez que no funciona y no sé a mí me sigue portando un montón voy a decir algo que es importante que digamos en mi caso que yo trabajo investigando sobre el humor sí sí es verdad que yo uso categorías y palabras pero lo que estoy seguro es de que esas categorías no implican un saber práctico digamos uno puede saber un montón de palabritas que te expliquen qué es esto eso pasaba a la práctica les aseguro que yo no lo puedo hacer y volviendo un poco con respecto a esto pensaba en esta angustia del humorista escénico que tiene la angustia de si se va a reír el público o no ¿no es cierto? y en cómo funciona eso en el humorista gráfico que en principio no sabe para quién escribe digamos o que no sabe quién está del otro lado ¿no? la palabra digamos está base de chiste o déficit de... no, pero bueno me cabe esto hay una idea de poder ir y de un lado de la culpa ¿no? que pasaría ese tipo limiando la culpa mía con el otro y nos estaríamos matando todos es como que hay algo en el humor hay algo en nuestra vida de mentirnos también un poco ¿no? de... no sé de un engaño permanente igual no contestará pero no aquí como con esta media pila y tratar de no sé por manera tirar un pase a dos metros no, dale con los dos sos el chabón que no hace cosas que no me parece que uno de ellos se pone mal al pedo a mí me gusta siempre la gente que habla de sobre todo en la tira diaria como en el caso del hijo que hace todos los días en el informatizo la posibilidad de hacer uno mejor o uno mucho mejor al otro día y el otro día y el otro día por eso está mal el concepto de libro de humor o de tiras o de vinientas que tenés un panorama donde está el bueno el regular el muy bueno que haya chiles malos sí mismos para convencer el bueno entrar como en la obra en el tono de una autora autora ¿no? pero me tanto y esa pregunta ¿no? ¿esto funciona? ¿es gracioso? ¿es una idea que es una boludez o me gusta a mí esa cosa de la insistencia y seguridad básicamente vos no eres seguro de mierda mirá Jules este ole Jules de Nubi y el tipo toca la luna con 10 escenarios y 10 temas y 5 personajes y 10 personajes y de repente el tipo hace el mejor chiste de uno de esos temas a los 20 años va a ser un tira entonces quiere decir que no hay una fórmula tal ¿cómo el mejor? bueno el mejor para mí ah bueno yo veo la sobra completa del tipo vengo leyendo pa 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 como se llama veigo chiste luego chiste luego chiste luego pasan los años pasan los años 5, 10, 15 y de repente ves un chiste y luego simplemente mirá hijo de puta le hago un chiste por ahí no el mejor vení mirá hijo de puta con un chiste y es decir ¿cómo no se le ocurrió antes sino que hace 20 años que viene utilizando ese recurso ese escenario esas cosas ¿no? entonces quiere decir que el tipo tampoco es que lo sabía que no se le ocurrió que no se le ocurrió si totalmente y sobre todo Jules Jules que es un tipo que hoy lo veo de una manera y lo veo de otra cuanto mejor es viste por ahí pasa eso el tipo nunca te reís en los módulos si viste es raro Jules es demasiado bueno pero para la clave es a veces si hace falta que te rías no si me hace bueno Jules a veces ni siquiera pero pero a veces si es un poco lo que si vos a la risa también si la risa si muere sorpresa reírse todo el tiempo todo el día ¿no? dejan de ser sorpresa entonces cuando un chiste es mejor genera esa sorpresa ¿cuál es esa categoría de jodos que a algún tipo les pasó seguramente hacer un chiste que dice no es una verga pum la pega si a mi no me importa más eso lo que la gente opinia si me deja contento a mi eso si me deja contento a mi yo estoy feliz y a veces hago chistes ¿se dice ¿cuál es que te hago los likes sin nada desampilada? pero al contrario me enojo cuando hago un chiste de mierda y tiene mucha apreciación porque digo la gente es estúpida que no si no me explico que es un chiste de mierda y te pudo y a veces digo lo bajo o me enojo pero bueno a veces me pasa con los de política a veces te hago chistes porque no tengo tiempo no me da el tiempo en la cabeza para pensarlo yo que tengo por ejemplo ¿entendés? y lo hago lo grave porque no se construye otra cosa y pa es ¿viste? pero bueno hay ciertas cuestiones que uno no maneja digamos no, también el dibujo el humor qué es eso qué se yo son formas de expresión y supongo que en el fondo todos queremos ser escuchados o sea no sé si siempre alcanza con que te gusten a vos pero en una parte estás buscando una respuesta del otro somos monitos solos tristes sí, sí a veces no es que no se te ocurre nada a veces tuviste una discusión en el día te quedaste calentito y a la noche tiras por elevación ese chiste de la discusión que tuviste totalmente pero en general como es la nación yo trato de no joder ¿viste? no, en general pero me salgo de la vaina en la realidad yo no hablo de la nación como la leo bueno, pero los chistes que salen son en el diario ¿viste? entonces me salgo de la vaina prefiero no hacerlo pero no, no, no a veces no digamos quiero hacerlo si no sabes vos tenemos problemas no más tenemos que adelantar uno te hace el chiste político yo hago el chiste político y no les cabe ni a eso y en esta línea ¿qué pasa con sobre todo con Diego que escribiste que es en la nación y en Barcelona para públicos muy diferentes ¿no? o sea si eso es así digamos escribir para públicos diferentes o si simplemente es el mismo medio que te condiciona o que te dice que esto no lo publices acá y si no sé si a ustedes les pasa algo similar el pensar en un público diferente o el pensar en un público que un lector pueda creer lo que ustedes escriben no a vos digo no a mí me encantan los libros me me contiene de una manera yo en la situación de Iván me vuelvo loco cuando tengo la libertad de hacer lo que se me encanta me desespero y no sé qué hacer y como siempre necesito una referencia aunque sea una referencia como autoridad que seguro que vos la tenés también o sea siempre para vos es una autoridad lo tenés en la cabeza y yo necesito esos libros me gustan me molestan al más mínimo me gusta incluso para los trajes de tu blog así que lo disfruten normalmente no la duda es muy pibe en la revista entonces sé que la revista tiene su público su onda y todo lo demás y dentro de eso que hay me manejo no soy un autor los datos más difíciles que hago son lo de fierro y lo que me guardo cosas para por ejemplo cuando hacía cosas con mi hermano donde yo puedo hacer lo que quiera viste tipo de fanzines y eso ahí yo me pierdo me desespero porque no se paraba de ir bueno sí uno a veces por ahí más allá del público sabe a ver en la revista el tono del medio ¿no? yo en la revista lo es irreductible por el él sé que tengo cierta cuestión de la música el pop las escenas independientes ¿no? que hay cierto tipo de chistes van a funcionar mejor y en Barcelona por ahí no voy a hacer un chiste con yo la tengo o con otro tipo que seguramente la referencia que yo ponga ahí el público que es uno combustible que son cinco las van a entender ¿no? y el público de Barcelona que son siete por ahí no entonces como dice después está lo que cierra porque es un buen como más anómalos o más experimental donde uno puede meter cualquier cosa y esto es mucho más difícil de calcular un público concreto yo quería probar una cosa ¿hora? el eco no funciona no tenemos más es el logaritmo es el 36 no, no, no es el 36 me dio el 36 sí da igual se cortó ahí me iba a ponerle eco 6 6 no, no nada ahí está bien está un poco corto ahí está bien bueno me iba a decir me ha venido la pregunta y todo eso no sé mandé un cómic a una revista de Finlandia y no sé si estaba pensando seguramente o que eran sobre mí inconscientemente estructuras y cosas que hacen que haya hecho una cosa u otra perdón ¿te pidieron algo concreto o mandaste lo que? una convocatoria abierta e hice algo especialmente para eso claro pero no había una frecuencia o un tema no, no había un tema y les gustó fue publicado y es como un flash que otra gente esté viendo eso y sí supongo que siempre está en internet no no sí yo la dibujé y la escribí en inglés y los chabones produjeron en finlandés como que me cambiaron así que se hizo un flash eso pero vos tenés no me rompa la escuela porque vos yo que tengo tiempo estás poniendo la mirada de los otros sobre todo de toda la gente que admirás están ahí sí por eso te digo no no es viejo para nada eso y también me ha pasado y también me ha pasado que de unos cuadernos de bocetos y espiladas así como estas que son completamente bastante para mí tampoco voy a negar absolutamente pero bastante para mí y de repente a un chabón le gustó y me había publicado eso que eran como dibujos bastante o nanistas si querés sí hay mucho cambiando un poco del tema recién lo veía antes de entrar y veía que se conocían y se lo han visto y siempre me empieza una pregunta que le hago que desconozco el campo si hay como una especie de cofradía de los humoristas que se conocen como una si se conocen entre todos si odio todos o que hayan dos amigos o eso sos un mito o eso ¿qué pasa con eso? la pregunta es sí a todos no sí creo que es un ambiente bastante pequeño ¿no? sí de encuentros como este de ferias en eventos de historias de humor algunos somos amigos otros somos conocidos otros no tenemos buena onda y muchos a mí lo que me pasa hablando de esto que era casi una cosa extraña es que tengo amigos pero vos eres fan que es raro eso porque vas a comer aquí y vas a estarse en la casa y decir este chabón es muy genio y encima es amigo ¿no? las dos cosas suceden a la vez y es algo que es difícil de resolver si te lo parece alcanzar sí sí está unido un poco la admiración con la amistad porque somos enfermitos tenemos esa cosa digamos de no sé si de poner por encima a la obra que a la persona pero sí está la obra es importante y digamos si yo lo conozco Iván lo conozco por admiración ¿no? porque o sea no nos unía nada que estábamos ahí en internet no nos unía nada que nos unía digamos personalmente entonces eso está de todas maneras eso unía nada a veces no es lo más importante es la persona digamos y la obra si no somos salvajes porque somos igual de salvajes que cualquier tipo que cree que producir es más importante que ser no sé que solamente ser una persona este y lo que creemos a alguien sí pero que sí yo a nadie lo conoce tampoco o sea no sabemos conocemos ni la voz me dio la mano en la serie de libros con Julieta Roque en el mismo queosquidito del stand de la flor y antes estaba Rick o sea los otros bueno pero te lo llevo es que no es eso ya y ¿cómo te vas a ver? eso fue todo mi interacción no te he dado en el ambiente en el ambiente es un tipo por respetar ¿no? 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 somos personas que comparten que les gusta dibujar más o menos hay como distintos niveles supongo hay gente que conoces gente que no conoces gente que te gusta lo que hace gente que sos amiga no te gusta lo que hace como toda la vida o sea hay como muchas variaciones de todo también se mueven en diferentes campos y medios o sea ustedes dos se mueven en medios similares hay gente que es Ander que hace un fanzine hay Nick que se mueve con un chula que se yo es muy variado es una bueno hay un problema con eso que decís cuando hay que querer mucho que su obra es horrible pero vos a chabón o a la chica son muy amigos los que querés pero es una cagada lo que hace por suerte espera que nunca le preguntan ¿qué te parece un chula? ¿qué pasa? jamás ¿qué pasa? si pasa algo no hay que pasa nada pero la relación con otros porque digo estamos hablando de humoristas gráficos entiendo con otros tipos de humoristas digo bueno en el caso de Gustavo también hace Tandá un músico ¿no? y un humor escénico si hay alguna relación con el tipo de un universo digamos de eso del humor televisivo del humor teatral Tandá otro punto de humor yo creo que cuando uno más cultura consuma de alguna manera el concepto inconsciente va a terminar en el trabajo gráfico o un tipo de uno y a ver no sé o sea el teatro ir al cine ver películas ver libros te termina alimentando a mí personalmente me gusta expresarme con el dibujo con las historietas etc pero también tengo amigos que tienen una productora audiovisual que hacen como sketches popular que se llaman está gustado por el chullo está mantrull y él participaba en algunas cosas también son dibujantes son dibujantes ellos dos por supuesto están dibujantes pero sí más que nada te imaginaba con lo que es impreso digamos dibujo y historieta sí no yo no tampoco conectar el problema no 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 tengo un amigo no yo no miro ni leo ni escucho leo libros pero sin risa digamos y vamos no miro mucha tele ni no miseria ni ni nada ni hago nada así que poco el poquito 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 interés que me queda se lo dedico la ¿lo botó al mano y al? mi hermano se va a cambiar nada más sí pero qué sé yo no sí pero tiene humor pero pero nada qué sé yo no me interesa no 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 miro películas no 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 miro la película de él porque es mi hermano digamos este ¿entendés? este no eh no consumo mucha información últimamente entonces este bueno ¿y memes? ¿con son mis memes? lo que veo por ahí por internet pero ¿memas? ¿memas? no no ¿memes qué? ¿qué pasa con los memes? yo nada sí está bien la cosa también sí no sé quién no sé cómo también esto no es como todo en la vida porque yo te decía yo como con un chile pero tú hablando de esto de juego para ahora que siempre tratar de no ir por ahí te vas a hacer un chile con rey meme con rey mom con la beca no más pero yo es una pero entonces seguramente esa gente que está hecho como es muy fácil eso es otro otro tentación y otro peligro ¿no? de dar cuenta de unas palabras y comprender un chile con eso que seguramente o probablemente ya esté hecho en un mes justamente o en una con un ave en internet no sé si usted le dan bola a esa preocupación no ah sí eso es un tema mirá por ejemplo yo tuve una charla con Ina Berri y la charla que presentó el libro todo grande tiene el chileo doctor recién y entonces él tenía todo el tiempo en la charla no vamos a hablar de terceras personas pero sí pero lo que tenía todo el tiempo era esa especie de interés en esto no lo hizo nadie voy a decir por acá que esto no lo vi nunca esto que no lo contó nadie este escenario que nadie lo dijo es interés por la originalidad yo no lo tengo pero no lo tengo al contrario a mí me interesa salir por donde ser poesía que lo digamos y hacer el chiste en la hoja o lo que sea no me interesa la la sí, pero hacer otro chiste en la hoja sí, sí vosotros lo podés ver no, no, está bien pero no me interesa la originalidad es decir voy a tratar de hacer un chiste viste de un personaje ese dormitorrinco y no sé como ¿cuál animal todavía no se usó el dibujito el animal que no se usó antiguito o lo que sea y a la mierda y con eso soy feliz y creo que hay personalidades distintas y yo toda esa especie de 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 hacer cosas distintas la aplico a los tipos de dibujo digamos ¿entendés? de tratar de no aburrirme cuando dibujo y la siento cosas distintas y Jules es como un panadero todos los días hace el mismo pan todos los días durante 50 años hace el mismo pan igual que rico con el mismo amor y es fantástico y nunca salió de esas cuatro paredes y siempre es buenísimo y no sé si para no salirse de la vaina y querer hacer otra cosa es una personalidad tipo así que sí a mí la originalidad no es un tema haciendo una aportación a lo que dice Diego de Jules de Pinus de Tupic es una curiosidad que la tira que más marchandise y probablemente más fortuna y más fama quizás haya generado en el planeta sea probablemente una de las más depresivas en la historia de la historieta es como una cosa anómala es depresiva el tono es melancolía es una cosa introspectiva sobre todo mucha vibra sí además quita de agua la risa porque creo que no causa risa algunas causan risa pero digo el tono general no es la risa es humana no sé si eso es lindo porque nada es una historia humana porque él es un tipo aparentemente bastante humano y su personaje lo son digamos no son estereotipos al principio son estereotipos porque toda obra que comienza con personajes necesita agarrarse de ciertas caricaturizaciones digamos desde bueno chavio grama es antepresivo siempre y el revés después los tipos se sueltan ¿deiste la risa fría? no la tengo es un bodor tremendo ah bien bueno ah mira tremendo en español sí un tipo que accedió un biógrafo que accedió con la familia a todo la obra que nos sugiero son 17.500 tiras imagínate 50 años por 365 ¿no? y el tipo es un examen exhaustivo realizando todas las tiras durante meses y haciendo paralelos de la propia vía del Jules y cómo iba apareciendo hechos en las tiras de manera más solo camuflada ¿no? se paraba en un problema con el padre y apareció un chiste con eso y aparece y va ilustrando los bonitos con las tiras que entonces hace como una especie de subida a través de las tiras como en correlación con los que viene de cosas muy interesantes ¿cómo se llama la verdad? es ursa biografía la verdad no es muy original originalidad no creo que yo le decía recién a Diego antes de que arranque la charla que no sé si sé muy bien hacer ficción como que lo vi también en la obra de él como que siempre se puede ver algo de nosotros ahí y no sé si importa mucho o sea si es autobiográfico o no creo que también depende va por otro lado la cosa si nos gusta o no yo le pongo a eso la verdad que Naderly re directo lo digo pero antes lo leía me gustaba un afirro pero ahora no me llega no sé y está re bien dibujado qué sé yo pero no sé las cosas que cuenta cómo lo hace no me llegan también tiene que ver con las motivaciones de uno o qué anda pero la verdad que ahora no me llega está todo bien no digo que sea choto para nada o increíble pero no sé yo no lo estaba criticando si en verdad no lo estaba marcar con su interés para terminar y después abrimos a preguntas si se puede hacer un puse aquí por allá la cuestión del estilo y de si es algo que según que se llega que se tiene como algo y bueno en el caso de Dios como que tiene varios estilos en el caso de Iván y de Dios se dice que no tiene estilo por ahí pero eso qué pasa con el estilo y quizás también pensar en esta cuestión que el dibujo y la letra esa combinación de que viene primero el dibujo la letra quizás una pregunta sin respuesta bueno otra cosa que se dice por ahí es que el estilo de un dibujante son las sombras sus limitaciones yo creo que un poco me siento identificado por eso creo que uno dibuja lo que puede y con lo que puede y hasta en realidad trata de que la falencia se disimule lo mejor posible y que la limitación funcione como decía Iván hay dibujantes como Juan José o Calcurnio dos españoles que tienen un dibujo que para el purista académico le podría parecer intolerable porque es muy icónico muy minimalista pero es súper expresivo y es ideal para lo que cuenta probablemente si un guión de Juan José lo dibujará Tuna o Solano López no funcionaría si tiene una cosa como dos mundos que no funcionarían Iván tu comentario ¿cómo llegaste a tu estilo? ah bueno por esto porque es lo que te dio porque no sé dibujar figuras humanas y porque no sé dibujar perfectivas y tampoco se dice la palabra eso no responde a la pregunta a la sala porque bueno boludo porque tampoco sabe dibujar perspectivas de figura humana frente a che y cuando se dice más como ver o sea no sé no mirá aquí hay otra cosa uno el estilo pará el estilo es la suma de todos los diferentes a los juegos de la roda que pueda probar a la administración obvio a ver yo vale arranqué no quiero empezar toda mi vida pero bueno a los 18 17 dibujaba mucho como lineas pero obvio y después y después y después supongo que fui dibujando se tiene necesidad de expresarme se fue transformando eso como se transforma la vida de cada uno con todos los ambos y las cosas y sí supongo que la forma que dibujo ahora es la forma que me gusta y que también me gusta a nosotros y no sé si puedo dar una distinción entre la letra y el dibujo me gustaría creer un caballito ciego así como barcucho así que es todo lo mismo y trato de verlo de esa manera no sé si puedo mis asociarlo bueno hay otra otra división también que es los dibujantes como de Razzia y en algún punto Odetti que le dan o no le dan digamos que la letra la tachan si hay un cuarto también no importa como esa mugre del dibujo también aplica la reticografía a la letra y otros que son más puristas que la separan pues en la reticografía armada computadora mucho más fría más fina y otros que sobre todo más brutal yo los admiro y los envidio a los dos porque para mí es imposible lo que hace imposible imposible desde donde vino Gustavo siendo lo que ya era que yo tengo uso de razón desde que lo conozco desde el 97 o el 96 por ahí lo recuerdo más o menos por ahí 5 por ahí y fue evolucionando pero siempre una línea y él digamos despegó de la línea y la línea también hacía algún personaje no entiendo cómo quisiera me encantaría pero no si vos me pones a hacer lo que decías de la línea si me pones a escribir yo tengo que pensar qué entra voy a ir ¿cómo voy a escribir? digamos redondito viste peronijito más de peronijito pero no hay ninguna naturalidad ninguna naturalidad entonces vos usas siempre tipografía también yo uso tipografía de coso de convo pero digamos si hago letras más no eso no importa si si se ha hecho un poco pero es más prefiero como la digamos seguir la línea que es la letra que sea para leer ni nada más no le creo hablar ningún componente estético salvo como el de estético como moderno de que sea una letra clásica nada más pero digamos no importa eso el hecho de de dibujar vos tenés una velocidad para dibujar vos tenés una velocidad para dibujar una manera natural de dibujar y ya no tengo eso de dibujar entonces ahora no se van a correr y está toda su vez y está y después por ahí como no sé como cada vez pero planteado de manera distinta o sale por manera distinta así que pero hay que decir que Camila torna a notar y no se está dibujando o está dibujando esta situación así que se aprecia también de y meta cosa que luego vamos a ver que sucede en cierre bueno nada gracias y quizás abrir a quien quiera preguntar ah porque eso que decías ¿cómo había llegado del dibujo más linearse a lo que soy ahora? yo creo que yo puedo puedo hacer una especie de acá linearse y acá lo de ahora y si bueno acá a ver ahí se empezó a romper acá etc como que trazando y ahí yo también puedo ver eso pero lo que no concreto es lo veo muy paso a paso en mí digamos o sea como todos los dibujos así un niño puede decir ah mirá fui por ese lado a la gente se roba esto y supongo que en todo también o incluso primas las otras limitaciones que no se exceden como el tiempo o el paso lo que pasa que a mí las limitaciones no me me rompen las bolas de la hora de dibujar yo no quiero tener las quisiera tener aunque las tenga no las quiero tener me molesta entonces no no por el momento yo soy muy vago si yo de esto te dibujan cuando sale primero cuando sale a mí no me quiero ver si sale otra cosa bueno qué querés que diga está como me dejar servir la manteca si vos decís que son las limitaciones son las limitaciones yo porque estoy vago pero aprovecho eso bueno esa es una inteligencia que yo no tengo bueno la diferencia de otras profesiones es que mientras solo dibujo puede escuchar música o hacer alguna otra actividad ¿alguien tiene alguna pregunta o lo que quiere decir algún aporte? silencio con el paso del tiempo todo lo que quiere ver con el humor gráfico que al principio lo he entendido cuando hablo con gente que sabe de la materia una percepción del humorista gráfico es un tipo que está medio un algo de pedo se está grande y hace algo sencillito como la ley y después con el tiempo medio que sea percibiendo no sé si me equivoco es que el mejor combustible que puede tener el humor a veces es el enojo cosas que te hacen ruido y la terminás canalizando de esa forma lo pongo en dos ejemplos yo otra vez leí uno de las de las de las de las productibles que compartiste el Instagram del rock si se llamaban los músicos del rock nacional el niño solar y yo yo fije a la cara el rollo del aviso cada uno tu celular le notificaba ¿no? el mal de parte se lo ha comenzado a ser limpio ¿no? a Iorio ni nadie ha comenzado a ser limpio la justicia ha comenzado a ser bueno un montón de personajes el último es una guitarra eléctrica donde dice el rock ha dejado de seguir no era el el público el público el público ha dejado lo que sigue le decía a la guitarra eléctrica es una guitarra eléctrica y yo sabía que también vivo en la cultura rock y siento como que un cierto enófoco lo que está pasando con el rock pero también un millenial con su voz roja es un que siento como Peter Rodrigo que habla de lo que ah, que rico y se aporta lo que lo que dice ¿cómo te dice? un hombre Javier lo que dice Javier un poco lo liqueamos por ahí con lo de que el humor suponga a lo institucional y a veces en el rock existe esta figura de en este caso no nacional ¿no? de la vaca sagrada como el indio eh ya que es un tipo que uno puede ser fan y puede admirar una obra inmensa pero también puede reírte de o cosas más oscuras como el cantante de abeliz o que es la otra parte más masiva pero tiene comentarios muy oscuros que hay otros milicos y cosas que por ahí no se los come o pite un poco diólico es un tipo que siempre como otra vez como Feyeno no puedo haber hecho copar esta es la categoría de personaje simpático ¿no? y uno puede ser padre que lo que es la música en un comentario político polémico por ser suave entonces obviamente digamos hay como mucha perenteada en el rock en el periodismo y bueno el humor creo que tiene que o sea yo que soy un chiste con papo no viene a ser un chiste con que toca bien la guitarra ya lo sabemos voy a tratar de meterme en un tema más incómodos bueno eso semi-vibración si no el odio el ojo y todo eso potencian potencian a mi me ayuda tratar de buscarle la vuelta para hacer lo más viste como un bisturí tratar de ir viste lo más en el borde posible viste esta semana en el diario nos pasó eso tú te vienes hacer un chiste de política yo me voy a hacer un chiste de política y contra el gobierno nos pidieron que adelantemos los chistes que además tengamos parrillas así te lo hago para poder utilizar también para eso entonces si hago política me molesta un poco porque 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 sé que estoy colombando la realidad y es el laboratorio que tengo que lo que hago y si no hago me molesta también porque sé que no lo estoy haciendo entonces es muy difícil entonces ahora encontré un colegito jubi donde todo es felicidad y la felicidad y tiré un par por ese lado y mucho odio y mucha pero bueno se tiene que comer porque bien leído es un amor así que todo eso me genera combustible algo que me tomó la atención otra vez perdón el seguro que quería poner sobre Diego que hiciste un comentario feo sobre todo lo que fue la marcha del jueves del miércoles perdón y en un momento me contestaste se armó como un debate como siempre que más piloto por un chiste que hiciste donde era bueno lo cuento un tipo caminando por una ciudad donde todos los carteles en los edificios en los colectivos en la calle o sea piense lo que usted quiera entonces el tipo le dice a mí piense lo que yo quiero entonces después voy a explicar hasta qué punto no estamos cambiando un método sin darnos cuenta métodos viejos y en realidad nos están imponiendo un método nuevo y nosotros pensamos de que estamos pensando por nuestros propios medios cuando en realidad es algo histórico pará esto es un riesgo filosófico de lo que hay que decir está reduciendo en un chistecito y me llama un poco la atención eso con el tipo me pidiendo cuenta que en realidad como no que no es agotar un boludo que no es 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 somos tres pensadores somos montaños negados en la vida no, sí no, a mí me gusta pensar y tratar de todo lo que hacemos digamos pensamos, sentimos lo que sea pero todos tratamos de que haya una verdad por lo menos que nos sirva a nosotros seguro, sí creo que el humor es pensar también y por ahí sale la risa sale otra cosa pero realmente un ser que piensa puede entender y hacer humor es una pelota de que dijiste que pasa sí esa es una duda que tenía Podético porque Podético decía también servirán los monos y digamos el humor no necesariamente también estaría de un tipo que hizo una cascara de banana o no sé de una situación estúpida no sé si pensás no sé si pensás no sé si pensás no sé si pensás te reíste que el otro se mató sos un imbécil no no te mataste vos no sé no sé no sé está esa esa duda de que el humor es que también es inteligente digamos puede ser inteligente puede no ser igual yo me quedé un poco con lo que decían esto de los post-rock que analizan el sumo y te hacían un poco de ruido sí me pasó porque es un compañero del laburo que me venía con bandas de 4-rock y sobre esto lo hacía bandagrass en el aire lo hacía pintores en el soné años atrás yo te veo te lo mostraba bien así sí bueno igual acá hay un montón bien podría morir que a lo que decís vos con lo que decían los chicos de asimilar influencias o sea o la preocupación de la originalidad o sea obviamente hacemos cosas que ya se hicieron y se iniciarán de otra manera en lo posible como los criticaban los centros porque decían no esto ya lo hizo lo peor que está en el grado o digamos si nos ponemos muy talibanes no se puede hacer nada de nada porque siempre alguien hizo digamos si vamos al extremo uno y un poquito la guitarra pero ya otro lo tocó la guitarra antes o sea ya está todo hecho y creo que la cultura probablemente sea combinar cosas de otra manera o de la mejor manera si que las cosas son vivas además me parece que está por lo que hiciste a todos si porque la realidad es que también antes de que me fue y le sumo entre eso también un día en otro que también es un milloso a bremar ahí etcétera me voy a tener un punto de discusión porque hablo de mi creación como si fuese pero bueno tengo casi 40 y mi hermano mayor soy un viejo y respetábamos mucho o sea cuando les mostraba de parte en el centro y yo decía wow me hallaba con algo que no era de mi generación pero venían los 60 70 yo soy más de los 80 90 pero ahora es como que te tiran todo por la borda 50 años de rock y dicen no la papa es esto pues eso pasa siempre pasa siempre pasa siempre me parece como que había más un respeto por los antes y eso como que vamos y no me paramos todos eso y siempre pasa siempre nos pasó porque todo lo que pasó antes los 80 en un punto también nos empezó a romper las pelotas entonces cuando vino el virus uno lo rotuí la clara entonces todo lo que había quedado ahí medio 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 me llené y nos romperó a pelotas después lo volvés a remaneralizar y después son nada modas cosas no son elecciones de fragmentos sí elecciones de fragmentos ese es el título de chac elecciones de fragmentos no es el título mi fragmento en el que igual me elefico es un nombre de título de forebé entonces todos los demás son una verga es nada yo trato a apuntar mucha energía en eso de uno esto va a arder como que también la gente dice voludereces la gente es boludo eso voludereces nosotros también somos voludos por eso no hay que darle vuelo a los comentarios de regreso a nada a nada no hay que gastar energía en esa fila de una pregunta yo quería decir que muchos estudiamos muchos teóricos dicen que el humor hay un costado digamos virtual pero que es instantáneo digamos que si una característica tiene es su instantaneidad entonces tal vez cuando uno lee un chiste cuando uno ve a una señora que se cae en la calle porque se saca una banana hay algo instantáneo que se dispara pero justo es instantaneidad la que bueno Florencia te ahorra el gasto de ponerte a pensar de ponerte a pensar en todo lo que fue y de repente instantáneamente pum aparece todo en tu cabeza y eso te hace reír y parla de eso simplemente acotar acá todo el mundo había subido obviamente la foto de la foto verde el pañuelo verde el pantoneo verde el pañuelo verde todo tipo de muchas diferentes cosas con eso de verde igual subió subió en este dibujo que no decía nada era un mamarracho de eso de lo que hacer con ese verde entonces yo le dije me hizo acordar ¿sabes qué? por eso le puse no me hizo acordar a que Rodina una vez comentaba que en una chat clase la computadora que él iba el profesor preguntaba ahí y todos decían preguntaban a él y todos al mismo tiempo decían 1945 o no sé imaginando la respuesta y en el tiempo gritaban cualquier cosa y el vietnamico necesitaban cualquier cosa y al final eran alarillos lo total no importaba porque todos estaban comentando lo mismo lo total no importaba lo que no importaba la individualidad del viento entonces digamos a mí me pareció percibir el código digamos de inteligencia y decir bueno por eso te puse el otácito vos en ese mar de verde podés simplemente flotar y ser un verde mar yo estoy a favor del aborto legal y gratuito y le manifesté discutiendo los polores de esa manera digamos asesino qué sé yo sentí que me salió a hacerlo otra vez con la presión social en esa estructura que funcionó en nosotros vos dabas por hecho dado por lo supuesto ¿qué cosa? vos dabas por supuesto todo lo que pasa tanto al público como vos entendía que vos dabas a favor si solamente utilizando ese color yo sabía que eso decía mi valentía a favor claro ese color en ese momento en ese momento exactamente por eso lo que yo te pregunta verá cómo podés aplicar ese recurso de contar con la colaboración del público para no decir determinadas cosas cuando el público sea más heterogéneo cuando no ocurra un gran en el principio de la mesa me pareció que pronto se armaba una cosa como están las categorías por un lado que yo no lo sé y te ponías como en el lugar de yo solo sé hacer estas cosas que intento hacer más o menos y siempre nos sorprende lo mismo porque sos un tipo que cuando estás leyendo a otros profesionales mientras estás trabajando lo dijiste lo que sucedió con un montón de veces estás mirando un montón de cosas en las 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 cosas no estaba funcionando eso en ese momento yo no sé si le tenés que poner un nombre a eso pero sabes un montón de cosas sobre el mundo por eso estamos intentando hablar cómo funciona no solo porque te conoces ah yo leía tantos hijos sino que estás mirando cómo funciona todo el tiempo para aprender de eso entonces no sabés hay un montón uno contiene nada para preguntar de lo que vos pensas y de eso mirá a tu ya cómo vas a ver bueno no, no te agradezco te agradezco y sí no, me interesa ver cualquiera de todos yo para mí mi manera de pensar es tan tan de cómo me puedo decir tan subordenada a la autoridad que cualquiera que publicara un humor para ver a un bueno porque publicara un humor si te pongo un poquito tiene un humor entonces trataba de aprender de todos desde el arte hasta casiones desde niña hasta tacho a entender de todos y yo le diría que no, que sigue pasando lo mismo yo quiero aprender de todos quiero ir a él a todos a ella a todos ¿entendés? que nación así pero ahí generas la nación salada de tu cuerpo de tu que no aprende yo con un número no leo cosas como así bueno no leo porque me gusta me gusta comunicar mucho mejor simplemente darle las gracias a la educación de Trabuelo que me organizó por invitarme y bueno muchas gracias por esta charla y gracias a todos ustedes gracias aplausos 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 aplausos